Bien amigos, nuestro invitado, o nuestro primer invitado, estará con nosotros 35 minutos. Nosotros quisiéramos pedirle primero excusa, porque nos vamos a tomar de su tiempo, 5 minutos, para cantarle al país algo que hablando con mis nietos me di cuenta de que los principales eventos que estamos viviendo, que tienen raíces históricas, no nos las están diciendo. Bien amigos, nuestro invitado cumplió bien con lo que aprendió durante su vida y es que la política se hace durante las campañas políticas. Hizo política en el 20, se retiró dos años y viene ahora porque este es el año electoral, no es el que viene. El 24 ya en febrero hay elecciones y quisiéramos decir que en estos días hemos hablado mucho de una monarquía que existe en República Dominicana y es la continuación de los hijos de los políticos en política. Nosotros tenemos al presidente de la República, que es hijo de José Rafael Abinader, tenemos a la hija del presidente Mejía, que es alcaldesa, a su nieto que es viceministro de la presidencia, a la hija de Antonio Guzmán, que es embajador en Washington, al nieto de Antonio Guzmán, que por cierto cumple años hoy, que es director de INESPRE, al hijo de Fello Zuberbí, al hijo de Winston Arnault, a la esposa de Sánchez Barret. Es decir, que no es raro que los hijos de Balaguer tengan el poder porque él no tenía. Y los descendientes de Trujillo, una ley que promulgó el Consejo de Estado, de que hasta la tercera generación, los Trujillos no solamente que no podían participar en política, sino que no podían estar en el país. Entonces, queremos decir que Rafael Leonidas Trujillo tuvo una hija antes de casarse que conocimos como Flor de Oro Trujillo. Flor de Oro era hija de Aminta Ledesma, casada primero con Rubirosa, luego con López Balaguer. Estuvo con doña María Martínez de Trujillo a su hijo Ranfis, que a su vez casó con una señora de apellido Ricard. Tuvo varios hijos, dos o tres. Estuvo a María de los Ángeles Trujillo Martínez, angelita, que tuvo dos matrimonios, uno con el coronel Luis José León Esteves y otro con el coronel Luis José Domínguez. Con ellos tuvo siete hijos, tres con los leones y cuatro con Domínguez. Sus hijos tuvieron que educarse fuera porque le impedían a ella venir al país. Uno de sus hijos, nieto de Trujillo, hijo del coronel Domínguez, es Ranfis Domínguez Trujillo, hijo de Angelita y de Luis José. Quiero decir que de Radamés no supimos nunca si tuvo descendencia. Queremos darle la bienvenida a Ranfis Domínguez, que es desde el 19... No, ya tiene ocho años participando en política local. Le damos la bienvenida y quisiéramos rogarle que nos corrija algunas de las expresiones o errores que hemos cometido en esta primera parte. Ranfis, bienvenido. Muchísimas gracias, siempre un inmenso placer. No, don Julito, usted lo dijo tal cual. Tío Radamés sí tuvo dos hijos con su primer matrimonio y de su segundo, un hijo que vive en la actualidad en Panamá, que es Francisco Miguel. Los dos fueron hijos de Daniel Gobert, su primera esposa, que viven en Suiza. Daniel y Radamés. Bien. Quiero también aclarar que, como se educó en Estados Unidos, aprendió que no todo el tiempo se puede hacer política y él puso esto en práctica. Y lo segundo es que se recuerde que Ranfis nació en el 70, de manera que nació nueve años después de la muerte de Trujillo. Puede que su madre le haya contado, pero esa historia es producto de la versión de la hija preferida de Trujillo. Y posiblemente la propuesta que nos hizo cuando debutó como político no tiene nada que ver con su abuelo. No quiere decir que él tenga que renegar de su sangre, pero siempre ha aclarado que una cosa es una cosa y la otra es otra cosa distinta. Ranfis, en este momento en que tuviste algunas dificultades con las alianzas, sobre todo con el tema del PDI, hoy vas con un partido propio o vas aliado. Mira, ahorita Michel me preguntó, vamos a ver a dónde está metido Ranfis. Bueno, nosotros después del 2020 nos dimos cuenta que realmente para poder realizar los sueños de muchos dominicanos y sobre todo los nuestros, los que participamos en este proyecto, en el último proceso electoral, que teníamos que hacerlo con un partido propio. Y por eso yo me retiré, como usted dice, nosotros no hemos estado en campaña, sino recorriendo todo el país, organizando nuestro partido, que es el Partido Esperanza Democrática, partido propio, que fue entregado a la Junta Central Electoral en noviembre de 2021. Cumplimos todos los procesos y en diciembre superamos el último proceso de la Junta, que es el proceso de inspectoría, el trabajo de campo, y ahora estamos esperando. ¿Ya sometieron la documentación? Sí, ya nosotros, la documentación se entregó en el 2021 y ya acaban de concluir el trabajo de campo. ¿A qué ya ver lo negaron? ¿Hoy esperan que se apruebe? No, realmente nunca sometimos el partido ante la Junta por una serie de dificultades y entendíamos que no estaban las condiciones dadas para aprobarnos el partido. Ya superamos todos los procesos y ya está en manos de los magistrados. Raffi, los plazos para esa respuesta que tiene la Junta Central Electoral luego de ya pasar por el depósito y la supervisión, ¿cuáles son? ¿Y si darán tiempo para participar en el próximo proceso electoral con esa figura política? Bueno, lo que la ley electoral y las normativas de la Junta establecen es que ellos tienen hasta octubre de este año para aprobar todos los partidos políticos. Este 16 de febrero se vence el plazo pero para que todos aquellos partidos que aspiren a ser reconocidos antes del proceso electoral del 24 sometan todos sus papeles. Sin embargo, yo en varios encuentros que tuve con el presidente de la Junta, él me manifestó realmente que el proceso de inspectoría por lo general es el determinante y que partiendo de ahí se sale la certificación y él me dijo incluso, me manifestó que él no podía esperar con el Partido de Esperanza Democrática hasta octubre justamente porque eso iba en contra de la ley de competencias porque con cuatro meses imposible. Para mí particularmente, yo no le doy demasiada importancia a la organización sino al programa de gobierno y al candidato. Correcto. En el caso tuyo, ocurrió un fenómeno rarísimo. ¿Qué yo esperaba? Yo esperaba que todas las fuerzas que apoyaron un tiempo a Balaguer a principio y anteriormente al régimen de Trujillo pues se unieran al proyecto de Ramfi. Sin embargo, hasta los a las personas que se encargaban de su seguridad esperaba que sean unos viejos de la guardia de Trujillo. Sin embargo, no es así. Pero donde el fenómeno me llamó más la atención fue en las últimas elecciones cuando el PRM con el Partido Moderno y Yomare pelearon por unos resultados y cuando investigamos nos dimos cuenta que tú te echaste un poco de lado porque tienes mucha fuerza en los dominicanos en el exterior. además de que fuiste objeto de un homenaje o de una cena que te dieron y que nunca se le explicó al país el origen de eso. Resulta que la colonia judía de Nueva York le dio a Ramfi un almuerzo. Nosotros dijimos bueno, se salvó, va a tener cuarto por pila pero los judíos no dan cuarto. y esa colonia tiene que ver con más de 500 familias que llegaron aquí se quedaron 50 y 400 se fueron a Estados Unidos. Esos nunca perdieron el agradecimiento de que le dieran albergue y le trataron de pagar con un almuerzo. Pregunta ¿ese apoyo sigue o fue eventual? Realmente nosotros siempre hemos tenido unos lazos muy estrechos con la comunidad judía de Estados Unidos incluso tenemos un pendiente que fue que nos habían invitado para ir a Israel porque pusieron a disposición de nosotros diferentes programas en materia de seguridad de salud de agricultura porque lo que ellos tienen allá realmente es algo asombroso. Entonces nosotros hemos estado enfocados en el esfuerzo del partido para empezar a aprovechar todas esas coyunturas todas esas relaciones para fomentar un criterio mucho más amplio en términos del desarrollo de un programa de gobierno y es lo que estamos haciendo ahora. ¿Cuál es la razón de la mucha simpatía que tienen ustedes en la ciudad de Nueva York? Bueno, sin lugar a duda entiendo que como cuando un dominicano forma parte de esa diáspora yo duré 30 años viviendo en democracia yo creo que las propuestas nuestras compaginaban perfectamente bien con los dominicanos del exterior con los dominicanos ausentes o desterrados como me gusta decirle porque ellos viven en democracia entonces nuestras propuestas vienen justamente de la democracia uno de los ejes fundamentales de nuestro proyecto es la descentralización del gobierno que usted señaló bueno aquí estaba Trujillo dictador durante 31 años yo me he distanciado de eso justamente porque yo no aspiro a imponer un criterio de dictadura sino una verdadera democracia pero ni siquiera te ha tomado algo que está de moda ahora con el tema haitiano de que mucha gente se para Balaguer lo hizo en forma humanitaria yo fui la parte buena de Trujillo y la gente se lo chupó 22 años y lo creyeron y lo aceptaron y fue así ahora tú no puedes decir yo soy la parte buena de mi abuela claro que no pero tampoco puedes coger el tema es lo siguiente yo tengo información de primera mano de que la anterior Junta Central antes de usted de Sometepas les dijo o te hizo llegar nosotros no vamos a aprobar eso cuando llegue no lo vamos a aprobar lo advirtieron en privado y ahora hay posibilidades de que conozcan reconozcan el partido es que yo entiendo que si vivimos en democracia y una de las cosas que nosotros tenemos que ver es lo que dice la constitución la constitución le dice al pueblo dominicano que ellos tienen el derecho de exigir un partido político que esté hecho a su medida y nosotros entregamos con medio millón de inscritos en el partido esperanza democrática solamente aquí en el territorio nacional y 293 mil que viven en el exterior es decir un partido de casi 800 mil personas que de por sí garantiza que la Junta Central Electoral tiene que cumplir con esa gente porque eso es lo que garantiza la constitución equivocarse puede tener un precio muy alto para ellos no para usted porque está pasando lo siguiente en República Dominicana va a ocurrir un fenómeno o está ocurriendo en que los dos grandes partidos se dividieron sin lugar a no es decir el PLD parió la fuerza del pueblo y el PRD parió mellizos con el PRM es decir que hay una oportunidad para los partidos minoritarios de poder en cierta forma competir y no se bisagra correcto y con el nombre pero sin los méritos o la desgracia tiene que tener cuidado piensas de ser aceptado de ser aprobado ir solo o piensas buscar aliados mira realmente nosotros tenemos una fuerza preponderante en el seno del pueblo esos números han ido creciendo y la realidad política es como he dicho nosotros necesitamos un candidato potable que gane en el próximo proceso sea un alcalde sea un diputado sea un senador sea lo que sea con un candidato nosotros superamos el proceso ahora uno no puede adelantarse a los hechos es un partido muy democrático que en su momento el directorio central ejecutivo tomará la decisión y somos 47 miembros en torno a cualquier alianza que se nos presente por el momento no es la visión aquí hay un problema ninguno de los partidos tiene como llenar la parrilla completa claro es difícil ninguno de los partidos es difícil es decir que sean ganadores porque claro el gobierno puede poner 3000 empleados a ser candidatos pero solamente tiene con fuerza para llenar la mitad necesita aliados no gana en primera vuelta necesita aliados pero el PRD solamente le queda a Miguel y al Hacho pero es el PRD absolutamente el PRD no lo puede menospreciar el PLD no se fue entero con Leonel se fue un pedazo pero Leonel tiene 12 años de presidencia Abel Martínez tiene que ganarle a dos presidentes a Binader y a Leonel es decir la situación aquí es difícil pero si tú te equivocas puede que pagues un precio alto y hasta se desaparezca ¿qué se puede hacer para cubrir las dos vertientes? ¿alianzas o tratar de irse solo? ¿o esperar que a última hora la Junta te niegue? porque ya es hora de saber si te vas solo absolutamente yo entiendo y nosotros queremos dejarle saber a la Junta que el interés de nosotros es que se nos dé una respuesta cuanto antes y entiendo que ya ellos tienen en sus manos la posibilidad de hacerlo porque hay mucha gente que están esperando el reconocimiento del partido contando los minutos incluso le debo decir que nosotros tenemos dentro del partido un proceso de hacer un grupo de oración todas las noches siendo un partido que se ha entregado plenamente a la disposición o puesto a la disposición de Dios estamos haciendo un grupo de oración todas las noches por la certificación del partido entendiendo que el partido lo van a certificar pero lo que queremos es una pronta certificación del partido porque necesitamos dar inicio a los trabajos políticos no implica la sacralización del partido no para nada es un proceso mire nosotros yo soy una persona de fe y la mayoría de las personas que realmente se han dispuesto a luchar en este partido somos personas de fe todo que entendemos que Dios necesita ser partícipe de todos los procesos políticos aquí en la República Dominicana muchos de los problemas que usted mismo habló hace un minuto el tema del aborto el tema de identificación o el asunto de los géneros pues eso es algo que nosotros tenemos que mirar los valores tradicionales acogernos un poco a la fe aferrarnos a Dios en este momento porque estamos viviendo momentos muy difíciles que no se han dispuesto a fijar posiciones aunque vayan aunque choquen con el país que te dio hasta su nacionalidad que es Estados Unidos es que si tienes que diferenciar diferenciarte de Estados Unidos lo harías por ejemplo con el caso haitiano yo siempre he tenido muchas diferencias con los políticos de Estados Unidos y con los gobiernos de Estados Unidos y sobre todo ahora o sea yo estoy completamente distanciado del gobierno de Biden y he sido muy duro en censurar los vicios de su gobierno que han sido una calamidad para Estados Unidos incluso yo tuve el privilegio de ser invitado a la CIPAC de este año CIPAC 2022 en México para realmente ser la voz de República Dominicana del conservadurismo el único partido y el único político invitado a ese foro que estaba lleno de todos los vamos a decir los líderes del conservadurismo global ahí estuvieron eso es con respecto a Estados Unidos y con respecto a Latinoamérica la vuelta de toda esta gente que hoy están reponiéndose aunque ustedes no son de izquierda realmente de beneficio te perjudica es que los gobiernos de izquierda entiendo yo han sido realmente desastrosos a lo largo de la historia yo lo dije en mi intervención en CIPAC ningún gobierno de izquierda porque se han apropiado de un tema importante que es la justicia social pero la justicia social como yo dije en mi intervención no está en la redistribución de las riquezas tampoco está en los programas sociales que es lo que todos los gobiernos de izquierda disponen a darle a su pueblo es que tú eres republicano yo soy completamente republicano yo entiendo que la justicia social es en crear un sistema donde tengamos todos acceso a igualdad de oportunidades es decir que quien produce riqueza son los ricos yo entiendo que nosotros como conservadores que somos tenemos que darle un espaldarazo al sector privado que el gobierno debe ser un ente regulador nosotros tenemos que apoyar la clase empresarial pero crear las condiciones para que esa riqueza llegue el programa de Ronald Reagan para mí fue muy interesante la teoría del trickle down theory que decía vamos a empoderar las corporaciones las grandes corporativas pero crear la jurisprudencia crear las leyes para que esos criterios de riqueza puedan dársele a los pobres y tengan también acceso a oportunidades bien hay dos temas primero hablanos un poquito de que es la asamblea constitutiva del partido y de la organización de ella y aquel aquel tema que había con con su candidatura personal ahora que menciona lo del nacimiento cuando ustedes terminen de organizar el partido la aprobación del partido luego viene un proceso de ya de selección de nombrar todo el mundo a nivel nacional organizar el partido sus estructuras y es un proceso y luego tener los candidatos para participar en el proceso por eso que usted dice cuatro meses no son suficientes si me dejan para octubre dentro de todo ese contexto la figura de Ramfi Domínguez Trujillo estaría habilitado para ser candidato a la presidencia o tendríamos que iniciar un debate posterior con esto mire nosotros siempre hemos mantenido que nosotros no tenemos ningún tipo de impedimento constitucional incluso por lo que don Julito dijo al principio del programa el tema de haberle arrebatado haber privado haberle privado a mi madre su nacionalidad su país de origen la entrada aquí por lo cual se le impuso una condición que hizo que yo naciera en los Estados Unidos pero ellos nunca fijaron posición sobre eso final la junta no al final ellos incluso erradamente dijeron no él no tiene 10 años aquí en el país lo cual es una mentira garrafal y una manipulación de la junta porque tenemos desde el 2002 viviendo aquí en la República Dominicana como muchos dominicanos tenemos casa fuera de aquí en Estados Unidos pero eso lo tiene todo el mundo tengo negocio fuera de aquí absolutamente porque duré 30 años en Estados Unidos pero nunca jamás en la vida hemos hecho vida fuera de la República Dominicana después que a nosotros se nos habilitó aquí pero más allá de eso yo digo que son tres ejes fundamentales en defensa de nuestra candidatura primero el hecho de que nosotros nos asiste un derecho internacional que dice que producto de esa vamos a decir aberrante impedimento ese aberrante impedimento que se le puso a mi familia pues yo tengo una condición que me asiste a mí lo cual debe imponerse por encima de cualquier otro criterio perdón un amparo un amparo absolutamente eso es lo primero lo segundo es el tema de que nosotros como dominicanos tenemos un vicio en la constitución y hay que reconocerlo porque por un lado están diciendo que los dominicanos nacidos en el exterior siempre y cuando sean hijos de un padre dominicano son igual de dominicanos a los dominicanos que nacen aquí en República Dominicana con excepción de ese presidente de la República claro pero ahí entonces entra en contrariedad con el artículo 39 de la constitución que garantiza la igualdad de condiciones para todos los dominicanos entonces ese vicio esa laguna se tiene que corregir y tercero está que otros candidatos con doble nacionalidad han sido certificados a lo largo de estos últimos procesos electorales por la Junta Central Electoral entonces nosotros esos criterios los vamos a solventar por medio de una interposición que vamos a hacer en los próximos días ante el Tribunal Superior Administrativo donde vamos a llamar a aquellos ¿administrativo o constitucional? el primer paso es el administrativo y luego de eso entonces sería el constitucional de ser necesario y nosotros vamos a llamar como interviniente forzoso aquellos candidatos que tienen doble nacionalidad y que fueron certificados y nosotros tenemos la documentación para ello y la Junta va a tener que responder y va a tener que decir no mira fue por esto o lo otro cuando ellos si tienen una contravención o sea que la historia dominicana se ha violado la ley en ese sentido sin lugar a duda porque ellos si tienen una contravención y solamente ha pasado con candidatos o con presidentes también con presidentes claro hay personas que han logrado la presidencia tienen una contravención claro sin lugar a duda incluso uno que la entregó a Janet Rino bueno ahí dije más o menos el tiempo que entregó su pasaporte durante su primer cuatrenio y después lo recuperó pero bueno eso lo veremos en el TSA pero para julio de este año que es cuando la Junta Central Electoral abre legalmente sus candidaturas o sus procesos de precandidatura vamos a tener ese tema solventado ¿Qué es la asamblea consultiva? La asamblea constitutiva es un proceso que luego de la certificación de la Junta uno tiene un plazo de 45 días y básicamente una asamblea constitutiva certifica primero el nacimiento el proceso de iniciar los trabajos políticos como partido y se ratifican los cargos políticos ya establecidos del partido de modo que es algo que cumple ya el proceso final del reconocimiento del partido bien en la parte actual siempre estamos ya en casi dos años y medio ¿verdad? de este gobierno ¿cómo usted evalúa en su participación pasada nosotros hablábamos de la gestión pandemia guerra manejo de la economía endeudamiento bien con el turismo bien con la remesa bien con la importancia eso está claro la parte macroeconómica ¿usted cómo lo evalúa hoy? dos años y medio después yo siempre he dicho desde el principio que yo entendí que cuando llegaría o llegara el gobierno del cambio que iba a ser un gobierno de cambio se han hecho algunos pasos y uno no puede ser mezquino y decir no todo lo han hecho mal hay cosas se han tomado pasos saludables pasos a favor de algunos sectores pero lo que yo entiendo es que no hemos tenido la disposición la firmeza el carácter para hacer las cosas con el peso que nosotros necesitamos obligatoriamente por ejemplo el tema haitiano yo propuse hace muchos años la construcción de un muro eso fue una propuesta nuestra y lo que se ha hecho una verja perimetral se está haciendo un intento para frenar la migración pero esa verja perimetral no está haciendo funcional porque están rompiendo la verja como yo dije desde un momento con un alicate están entrando al país encima de eso se han ido a muchos foros para hablar del tema de Haití pero realmente la única manera y lo he dicho hay que empantalonarse empezar un proceso de repatriación de todos los nacionales asentados aquí de manera irregular para que cuando nosotros logremos eso crear las condiciones para que el foro internacional diga espérense hay que meter la mano en Haití palabras bonitas no van a ser nada tenemos a Estados Unidos queriendo imponer en este momento esa migración esa apertura migratoria que nosotros no podemos tolerar hay que empantalonarse enfrentarse con Canadá con Francia con Estados Unidos y decirle ustedes quieren que nosotros cargamos con el peso cojan ustedes entonces una porción de los haitianos porque todos los países del mundo están devolviendo a los haitianos entonces hay que tener carácter frente a esa situación igualmente el tema de la seguridad que es un tema que está afectando todos y cada uno de los dominicanos en este país han hablado de una reforma él prometió que iba a bajar o disminuir el nivel de delincuencia un 50% en los primeros dos años todavía seguimos esperando una reforma policial que nos han prometido y ahora dicen que para julio pero mientras más se acerque el tema de las elecciones vamos a ver un cambio encima de eso estamos hablando del apresamiento que vamos a meter presos a los que han robado y yo lo dije desde el primer momento señores cuando lleguen las elecciones mientras más se aproximen la fecha de las elecciones no va a haber un solo funcionario preso porque eso obedece una manipulación eso obedece algún tipo de negociación de alianza y eso es lo que estamos viendo tras bastidores y no va a haber nadie preso crearon una comisión de 13 abogados o 15 abogados para recuperar bienes robados y lo único que han hecho es hacer hacerle ver al pueblo que no están recuperando absolutamente nada entonces hay que darle carácter a las propuestas hay que cumplir con el pueblo y el pueblo está harto el pueblo está harto de promesa vacía hay que empantalonarse y hacer lo que se tiene que hacer Sanofi mira eh los Trujillo tu familia cuando se fue no tenemos historia de que salió ninguna fortuna importante de aquí con excepción de dos o tres pesos de tu de Héctor bienvenido que sacó unos pesitos no hay ningún historial de fortuna fuera lo que significa que en este momento en que las campañas son costosísimas y que en los últimos años han estado financiadas por narcotráfico por el juego de azar y por empresarios que tienen beneficio de exoneraciones eh lo saca un poco de posibilidades económicas porque ustedes no han tenido ese apoyo pero siempre mucha gente se pregunta si aquellas fortunas que se hicieron en 30 años aquí si cuando llegaste con intenciones de hacer política están apoyando el movimiento político que tú tienes si esas fortunas que todo el mundo sabe quiénes son pero nadie nadie quiere conflicto porque no son delincuentes son fortunas que se hicieron durante la era de Trujillo esas personas apoyan tu movimiento mira nosotros tenemos lazos de amistad con todas las familias que vamos a decir se desarrollaron en la era de Trujillo como lo han denominado realmente no recibimos apoyo económico ni lo buscamos tampoco incluso en el proceso pasado yo siempre he dicho que soy un empresario desde los 19 años en el proceso pasado sustenté yo prácticamente toda la campaña nosotros pusimos mucho dinero y casi nos quebramos para que estemos claros porque aquí un proceso de campaña es sumamente costoso y nosotros tuvimos que recogernos también y retomar el tema de los negocios para poder sustentar no solo la vida personal sino el crecimiento y el desarrollo del partido de esperanza democrática que no ha sido fácil sin embargo en este proceso electoral nosotros estamos contando usted sabe que la junta tiene el propósito de documentar un millón doscientos mil dominicanos y el que sienta deseo de trabajar con ustedes sin un partido ¿cómo se dirige? ¿cómo lo busca? bueno ya nosotros tenemos un partido que estamos a ley de día y confiamos en que es así la legalidad pero existe sí, sí nosotros tenemos incluso hoy por hoy 72 oficinas por todo el territorio nacional tenemos la casa nacional del partido aquí mismo en el ensanche Naco en la calle Cubscao tenemos bases estructurales en cada municipio en cada distrito municipal y en cada provincia o sea nosotros estamos sumamente bien organizados en Europa tenemos estructura por todos los países tenemos una comisión política ejecutiva en Estados Unidos también y en cada uno de los estados tenemos filiales Latinoamérica que el Caribe o sea nosotros tenemos una estructura hoy de una base dirigencial de casi 12 mil personas si en caso de que haya segunda vuelta ustedes van a apoyar o van a aliarse con el PRM bueno nosotros no tenemos contemplado por el momento ninguna alianza y con quien han hablado hasta ahora nosotros tenemos conversaciones con personas de todos los partidos los recibimos todos con mil amores pero nosotros tenemos una posición clara nosotros no venimos a participar en política ni a buscar prebendas ni a buscar beneficios personales estamos en esto por una lucha patriótica pero tenemos pendientes de que usted de ser aceptado como esperamos que sea ya la organización entraría a competir contra unos partidos que ya tienen un buen tiempo en el poder y también con un partido que está en el poder y que mucha gente dice que es un partido con un gran respaldo empresarial como dicen entonces esa representación de intereses que vendría a relucir en un enfrentamiento entre su fuerza política y las demás entonces no cree usted que podría ser quizá una desventaja para el partido de esperanza democrática el que ya los que están aquí ya tienen suficientes asociaciones con los empresarios locales como para poder enfrentarlos Carlos usted sabe que nosotros tenemos una situación algo particular en la República Dominicana y es que los grandes empresarios siempre apoyan a todos los partidos políticos y entonces siempre caen parados aquí nosotros tenemos incluso familias que siempre tienen un miembro de su familia pero en cada partido entonces eso nosotros no tememos eso porque entendemos que la gente van a ser llamado a participar en este proyecto porque tenemos muchas gracias te dejamos la puerta abierta pero el público participa y me corrigen que me ayudes en lo siguiente cuando dijimos el linaje el linaje Trujillo nos piden que digas que tienen que ver quien es Lina Lobatón con Trujillo y quien es Odette Trujillo Ricardo Odette Trujillo Ricardo es la hija de mi abuelo de su segundo matrimonio aunque la tuvo después del matrimonio con doña bienvenida Ricardo la tía del doctor Balaguer correcto de Montescríbete correcto y ella falleció hace algunos años y doña Lina fue hija de Trujillo con bienvenida con bienvenida correcto y Lina y doña Lina fue una de las vamos a decir de las amantes queridas de mi abuelo una relación informal con la cual tuvo dos hijos que son Yolanda Piantini Yolanda Trujillo Lobatón de Piantini esposa del maestro Carlos Piantini que en paz descanse y Rafael Trujillo Lobatón que fue el dueño de APA correcto correcto que él está viviendo en Miami para tener contacto las personas los seguidores del partido las redes sociales bueno le quiero invitar primero que me sigan por las redes sociales Ramfis DT también PED comunica y por último el número de teléfono de allá del partido que se me permite bien fácil 809 PED 2024 muchas gracias gracias